Días grises hicieron disfrutar de cosas simples Curar las heridas en los parques o de atrape con el gone y el dope Mis chavales, demostrar un tron de estar ahí siempre vale Que llegó el invierno y siento que dejó de hacer frío Que todo es progresivo, de que vale estar muerto o vivo Segundos pasan cuando no estoy contigo, tía Lo nuestro es química, joder, déjate de filosofía Mi camino no está escrito, por eso lo escribo Entre cervezas y ritmos me animo a ser yo mismo Aullando a presas y escribiendo para estar tranquilo Parar de pensar, para mí es un alivio Muchas tardes pasadas y ya no abrazo la almohada Descanso, joder, pensando en la drogada ¿Y qué más da si se trata de cagadas? Agua ha pasado, he cambiado, joder, no te catas Pasamos de ese ratón a esas ratas Y de ratas a rateros, pero bueno A menos el tiempo pasado con los colegos Viaje todo de lado, menos el parque gozarto tirado Te pido perdón, pero como te fías de este person Los días pasan y yo pasándolo bebiendo ron Nos quejamos porque queremos y no tenemos Mientras otros matarían por lo que comemos Hablan de esquizofrenia y no se enteran ni de la media Hablan a mis espaldas porque me tienen manía Pero mentira, es solo envidia Disfruta porque llega tu día Irá como forma de puta vida Pensaba que su cora era mío Y tronca, cabeto perdido Obras de arte en su plito Me alimento de malas rachas Y parte de momentos con birra Un cigarrito que en esta mierda estoy maldito Creces y creces, te das cuenta de que todos los días son martes y trece Con ganas de viernes atiende Si no quieres que te partan los dientes Apartas y vas de valientes y tienes detrás a tu gente Te asimilas a un cigoto, que yo soy el antídoto Ponte las pilas o ponte las filas si no quieres acabar muerto No vivo películas, todo lo que hablo es cierto Aunque a veces pa' no estar mal, joder, te miento Te asimilas a un cigarrito, que yo soy el antídoto, 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 que yo